I already know my sister 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 Azalia Ojeda Díaz, también conocida como La Negra, saltó a la fama al participar en la primera edición de Big Brother en 2001. Aunque no fue la ganadora del reality, se convirtió en una de las personalidades más famosas del show gracias a sus escándalos. Azalia fue la tercera expulsada de Big Brother y es recordada por el público gracias a su vocabulario florido, a su carácter explosivo y a sus actitudes poco amables dentro de la casa. Tras su salida tuvo breves participaciones en programas de televisión y posteriormente se alejó de la farándula. En agosto de 2011, Azalia volvió a llamar la atención de los medios tras ser captada en estado de ebriedad junto a otra mujer mientras insultaban a un policía en plena vía pública, por lo que fueron nombradas en redes como Ladies de Polanco. Debido a esto, algunos portales de noticias dieron a conocer que la Lady de Polanco formó parte de la Policía del Estado de México, a través de los cuerpos de guardias de seguridad de la entidad, CUSAEM, por lo que tuvo que comparecer ante las autoridades y ofrecer una disculpa pública por su comportamiento. En 2012, la negra regresó a la pantalla chica para el especial de Big Brother por sus 10 años para lo cual se realizó un implante de senos, sin embargo, en 2015 arremetió contra el reality e invitó a la audiencia a no gastar su dinero en las llamadas telefónicas para las votaciones pues aseguró que todo era un fraude. Actualmente Azalia se encuentra un poco alejada de los reflectores públicos, pero el pasado 30 de noviembre estuvo en la saga con Adela Micha, donde sorprendió a la audiencia al contestar correctamente a todas las categorías del juego Basta, donde se incluyeron preguntas como película erótica, juguete sexual, personaje famoso, entre otras. ¿Qué te parece? Con información 1-1 o en Estado de México, Milenio y Saga Team anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.